...que tiene el IDECO, unas 10, 12 resoluciones del Consejo de Directores que van todas en el orden de regular las cooperativas. Y entrenamos, sobre todo, estamos muy de cerca con esa cooperativa, la grande cooperativa de ahorro y crédito en toda la República Dominicana. Entonces, ¿está sentido que el receticismo y la falta de confianza en el sistema en el sentido? O lo menos hasta hace poco. Así es. Sobre eso mismo, sí, sí. ¿Perdón, su nombre? Nelson. Nelson, Nelson. Bien, que queremos saber a las dos, queremos saber a qué Nelson se refiere. Sabemos que el Fondo Monetario ha emitido las preocupaciones sobre el diagnóstico de las cooperativas de la República Dominicana. Y hay otra entidad que, bueno, me abro el nombre. Son dos entidades, dos órganos internacionales que han emitido preocupaciones. Pero me gustaría aportar lo que sé con respecto a esas preocupaciones. Las preocupaciones son básicamente por falta de datos, no porque haya algo que ellos hayan analizado que esté mal. Es por falta de datos. Y la preocupación está únicamente está únicamente enfocada en lo que son las cooperativas de autoincredito. Existen 11, 12 tipos diferentes de cooperativas a las cuales esto no le es pertinente. Y como el señor Franco dijo ahorita, la mayoría de las cooperativas que se están formando, que creo que son las que deben existir, son cooperativas agropecuarias y cooperativas de trabajo. Hay otro tipo de cooperativas que deben ir naciendo por el cooperativo. Es una respuesta a la economía popular y solidaria. Me gustaría que en algún momento pusiéramos eso dentro de ese marco, porque en realidad la República Dominicana necesita del cooperativismo. Es una respuesta importante para el desarrollo sostenido e inclusivo. Entonces, esas preocupaciones es porque hasta ahora, por primera vez que yo sepa, me disculpa, un director del director puede decir cuánta cooperativa hay. Eso hace dos años no se sabía. ¿Y cuánto activo tiene el cooperativo? Eran preguntas inciertas que el banco central no le podía responder a nadie que le preguntara, ni el Estado le podía responder a nadie. Entonces, si a ti te preguntan, perdona, ¿cuántas cooperativas hay? ¿Cuántos activos tiene? ¿Qué cartera tiene? ¿Cómo está distribuida la cartera? ¿Qué niveles de riesgo tiene? Y no hay respuesta. Esa es la preocupación que ha emitido en varias ocasiones el Fondo Monetario. No porque la cooperativa vaya más viviendo, porque la verdad los datos para saberlo no existían. Entonces, para todos los que estamos aquí, quería poner el contexto, si te malentendí, me explico. Pero creo que es importante esa inquietud que planteas, esa es la naturaleza de nuestro mi conocimiento que sustenta eso. Vamos a aprovechar la intervención de José Alejandro. Bueno, sabemos que tiene la palabra Adilén y luego Mariel y luego Germán. Pero para que nos explique, para nosotros podamos entender los tipos de cooperativas que hay, porque para nosotros los urbanos, nosotros los urbanos vinculamos mucho el cooperativismo a la de ahorros y crédito. Entonces, para que nos ilustre un poquito en ese sentido. Bueno, quien debe responder esa pregunta, le pasaré el turno a Ibeco, porque ellos son quienes conocen la ley, la manera no es que ellos no tengan nada. Pero voy a aprovechar. ¿Va a aprovechar? Sí, perfecto. Pero quiero aprovechar algo. El cooperativismo en República Dominicana, en la gran mayoría, son cooperativas de ahorro y crédito. Es tan largo lo que debo decir, voy a tratar de ser conciso. El ahorro y crédito es un cooperativismo que nace en Inglaterra, luego que el cooperativismo comienza a nacer en Francia y en... Perdón, nace en Alemania, luego que en Inglaterra y Francia comienza a nacer. Porque el dinero de la mercancía le tiene la capacidad de presentar todas las mercancías. Pero las cooperativas nacen con cooperativas agropecuarias y cooperativas de consumo. La primera cooperativa del mundo fue de consumo, la segunda de consumo, la tercera de consumo, y luego las agropecuarias, luego las cooperativas de trabajo, hoy tenemos cooperativas escolares. Eso es lo que es, incluso, cooperativas de eléctricas. Entran dentro del cooperativo de trabajo, obviamente. Y las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que, por una, desde mi punto de vista, por mala suerte, en República Dominicana, son las que conocemos, pero... Entonces, hay cerradas y hay abiertas, que es importante. Con NAMA, que es la cooperativa más grande del sistema, es una cooperativa cerrada. Las cooperativas pueden ser cerradas. Y aquí, en Grupo Corrempio, no lo sé, pero puede haber una cooperativa... Ah, claro, claro. ...la hay cerradas. Exacto, entonces, esas cooperativas cerradas tienen una circunstancia muy diferente a un cooperativismo abierto, porque el ahorro y crédito, insisto, al permitir a la persona brindarle capital, entonces, le suplen todas las necesidades que el cooperativismo viene supliendo, porque una necesitaba tractores, otra necesitaba mercancía, otra necesitaba ni educación, un importante, un tema que hemos dejado de lado, y de las grandes virtudes que el cooperativismo puede aportar a la República Dominicana. Entonces, volviendo a la naturaleza de tu pregunta, el cooperativismo en República Dominicana es de origen, pero tú te bebes una marca de leche, la más famosa, es cooperativa. Tú tienes un seguro que es cooperativa. No aquí en República Dominicana, pero en el mundo el cooperativismo está para fomentar la economía primaria y secundaria, convertir la economía primaria en secundaria, en Japón, 92% de toda la producción agropecuaria, la hacen cooperativa. En Estados Unidos, el 40% de toda la producción eléctrica, perdón, la producción eléctrica, la hacen cooperativa. En Brasil, tú vas a un médico y de cada dos personas, una la tiene una institución de salud que es cooperativa. José Alejandro, quizá muchos desconocemos aquí que la principal agencia de noticias del mundo, asociar al proceso. Exacto. Es una cooperativa. Entonces, quiero articular la idea de que es una pena que nosotros en República Dominicana creemos que somos un país con mucho más capacidad económica que las circunstancias que hacen que la economía popular se desarrolle para tener un tema cultural. ¿Estamos hablando de cooperativas solo de ahorro y crédito? Yo aplaudo mucho lo que el Estado y el IDEPO están haciendo, que creando cooperativas del sector primario. El sector de ahorro y crédito el terciario, el sector primario donde se necesita, porque hay actividades que sin el modelo cooperativo no han funcionado en ningún lado del mundo y están pendientes de funcionar aquí. ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la pacuaria? Que siempre es un lástere histórico, mientras que aquí estamos viendo a ver qué hacemos con la producción de lácteos. Costa Rica, dos pingos nomás dan leche y les unió ese problema hace años. ¿Por qué? Porque el modelo cooperativo es el único que tiene la virtud para que la economía primaria crea de capitales que le permitan ir a un nivel secundario de industrialización. Entonces, las cooperativas aquí tenemos primariamente cooperativas de ahorro y crédito, las segundas más grandes son cooperativas de producción, cooperativas de consumo. No tenían lamentablemente antes de la ley cooperativas escolares, que aunque la ley hoy la permite no tenemos ninguna, al menos que se han creado nuevas, hay proyectos de nuevas, pero antes de 1962 existían las cooperativas infantiles, escolares, que hoy ya no existen, pero la ley lo permite. Y para terminar la idea, cualquier actividad que se haga a nivel mercantil se puede hacer a nivel solidario a través de la ley de cooperativas que hoy tenemos. Franco señalaba la necesidad de formarla, obviamente, esa ley, para actualizarla, para aprovechar las oportunidades que las circunstancias de hoy nos dan. Y la sociedad hoy está a gritos buscando soluciones que puedan enfrentar de manera sostenible el desarrollo y el cooperativo es la mejor forma, pero hay que meter el cooperativo en esos sectores que no lo tenían antes. El cooperativo entonces abierto, se convirtió en sinónimo de banco. Y no es nada que ver, ojalá tengamos chance, pero el negocio de ahorro y crédito que hace una cooperativa, el negocio de ahorro y crédito que hace una banca, está llamado a ser totalmente diferente. No digo que no lo sea, está llamado a ser totalmente diferente. Evíjame. Ustedes en las minicórdias, ¿tienen un tratamiento para evitar el lavado de antiguo? Claro. Mira, lo primero es que nosotros tenemos una dirección de lavado, de prevención de lavado de antiguo. En la constitución de una cooperativa, ese es uno de los primeros elementos, cuando la gente se, por lo menos en esta gestión, cuando un grupo expresa su deseo de constituirse en una cooperativa, a esas primeras 15 personas que los expresan, les pedimos su cedo, la verdad. Y una autorización, y con esa autorización nosotros accedemos a una plataforma donde donde nosotros verificamos todos por esas personas, inclusive hay personas que se han rechazado, que no pueden ser parte de una cooperativa. Pero además, lo que nosotros supervisamos en todas las cooperativas, sobre todo de ahorro y crédito, la primera supervisión tiene que ver con la prevención del lavado educativo que se hace, se hace aparte, ¿verdad?, con todos los criterios que establece la, que establece la ley. Y hay, hay una unidad, hay una dirección de prevención con un equipo técnico bien, bien adecuado, que vamos, que se está fortaleciendo aún, aún mucho más. Inclusive, dentro de la, dentro de las alarmas de la cooperativa que nos pedimos, lo que nosotros pensamos en principio era un tema, era un tema de lavado educativo, después vimos que, más que lavado educativo, era un tema de, de fraude, ¿verdad?, que se estaba hablando de, eh, Mario, el capitán. Sí, perdón, yo quiero. Sí, eh, perdón, Mario, ella quiere. Perdón, además, sí, ¿qué dice el señor Franco? Mire, nosotros estamos pasando de una, de una, una supervisión tradicional a una supervisión basada en riesgo. Y con eso, hemos, el riesgo de lo que es el prevención del lavado educativo es un tipo de riesgo. Bueno, ya el señor Franco le habló de la implementación de una matriz de riesgo, que lo estamos haciendo de una manera procesual, con unas cooperativas, pero algo que nosotros hemos establecido en el marco de ese fortalecimiento del área de supervisión, es que por primera vez en la historia, el IDECO, la unidad de análisis financiero, le permitió un código donde la titular del área de la dirección de la supervisión del lavado educativo puede revisar los reportes de los, de los, de los reportes de operaciones sospechosas que eviten las cooperativas, pero además vamos a poder ahora crear, nosotros mismos vamos a poder crear esos reportes. ¿Qué, qué es en eso? Bueno, eso ayuda a fortalecer la supervisión en términos de proyección del lavado educativo, cosa que es un hito, o sea, nunca se había, nunca se había hecho eso, porque nosotros bueno, tenemos listo y tenemos registrado, que eso claramente ayuda a reforzar, a mitigar los riesgos del lavado educativo, es un tema que le estamos prestando mucha atención ahora, porque la ley 155 o 17, que tiene que ver con un lavado educativo, no solamente contempla el lavado educativo como tal, como nosotros lo conocemos, la tema de narcotráfico, sino hay otros temas de fraude o acciones irregulares que llevan a eso y que por lo general se hace previo a cuando ya se materializa la infracción de la modem. Y solamente contar de que nosotros estamos reforzando la parte técnica de esa área y de todas las áreas del riesgo, donde por ejemplo, cambiamos la titular del área, una persona con vasta experiencia sobre el área, o sea, que estamos haciendo muchísimos esfuerzos para fortalecer. Mario. Sí, quería preguntarle a propósito de todo este trabajo que tiene que hacer de supervisión, ¿cuántos supervisores tiene el IDECO? ¿En qué áreas centran más esa supervisión? Y cada uno de los supervisores, ¿cuántas cooperativas supervisan? Lo pregunto porque yo fui presidenta de la cooperativa de aquí y sé que siempre ha habido muchos problemas con el tema de supervisión. Mira, nosotros tenemos varios supervisores. ¿Varios son cuántos? Ya me paso. ¿Cuántos? Bueno, nosotros tenemos varios. No se distribuyen por cantidad de cooperativas, sino por el tipo de cooperativas. Hay diferentes tipos de técnicos. Yo te digo varios es porque nosotros tenemos por categoría, ¿verdad? Nosotros tenemos alrededor de 60 técnicos. Ahora los tenemos por diferentes categorías. Hay técnicos de esos que son para la supervisión de cooperativas pequeñas, que no son necesariamente de ahorro y crédito, ¿verdad? Porque a todas hay que supervisarlas. Porque la cooperativa de servicios múltiples, la cooperativa de servicios múltiples, maneja su dinerito también y tú tienes que supervisarla. Además no se supervisa solo el dinero. Pero, ¿cuántos? Entonces, está, perdón. ¿Cuántos? 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 Sí, pero antes no teníamos ninguno. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos? Pero es importante. No, pero déjame contar. Entonces, mira, nosotros tenemos para la cooperativa que son, que tienen alto volumen, ¿verdad? Entonces, ya nosotros contamos que eso no existía antes, tenemos técnicos con esa competencia, porque yo no puedo mandar a supervisar a una cooperativa, por ejemplo, a Congama, una cooperativa tan importante, que los técnicos de ellos sean superiores a los técnicos que manda el IDECO, ¿verdad? Entonces, ese ha sido un trabajo bastante difícil, porque adaptar el presupuesto de nosotros a un técnico de competencia es lo que necesitaba nosotros hacer magia. Ahora mismo nosotros estamos seleccionando al menos 25 técnicos adicionales de buena competencia para hacer frente a todas estas cosas que están pasando y que nosotros estamos muy conscientes de que hay que fortalecer. Antes de pasar la palabra a Germán y hablar un poquito de Congama, quiero referirme a eso que usted acaba de mencionar. Las superintendencias, el IDECO es IDECO, pero su naturaleza es regular, es una superintendencia en su rol. Todas las superintendencias que nosotros tenemos son ricas, porque el mismo sector, la financia, la superintendencia de bancos, la de fondos y pensiones, la de electricidad, todas tienen también bien. El mismo sector, la financia justamente para que no ocurra lo que usted decía, de que tengan personal inadecuado y que puedan pagar buen personal y además el correcto, porque a los bienvenidos le extrañaba, 60 técnicos para 1083. Pero hay algo que debemos contar y es que está la supervisión en cito y extra cito. Si tomamos el cálculo, que es lo que yo pienso que están tratando de hacer, de dividir entre la 1803 y entre las 60, lógicamente eso lo va a hacer. Para el margen de las 1803 y las 60, el IDECO es una institución famélica. ¿Cuánto tiene de presupuesto? Es una institución famélica. ¿No ha contemplado usted algún mecanismo al igual que las otras superintendencias para que ese órgano regulador se fortalezca económicamente y pueda hacer adecuadamente sus funciones? Y nos gustaría saber cuál es el presupuesto del IDECO para hacer el trabajo tan importante que tiene que hacer. Sí. Me encanta esa pregunta y gracias, porque yo creo que este espacio es una gran oportunidad para entender el directo. Nosotros creemos que el IDECO, y así como usted dice, necesita mayores recursos para hacer una supervisión más eficiente. A través del proyecto de ley que le habló el señor Franco, la ley que se sometió, pues son de los aspectos que se han sometido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una ley de mucho tiempo, ahora mismo solamente contamos con 306, 309 millones de presupuestos. Y lógicamente, en nómina prácticamente se va en más del 80%. Eso es algo que nosotros tenemos conocimiento. Y también tenemos conocimiento, que para supervisar, de manera que si te necesitamos vuelos técnicos, necesitamos herramientas, elementos. Pero cuando yo le hablaba de los diferentes tipos de supervisión, ya en estos tiempos, tú puedes perfectamente supervisar de manera extracituda, donde se generen reporterías, con cada cierto tiempo que tú puedes tener una cooperativa supervisada. No solamente el mecanismo de supervisión tradicional era que yo tenía que ir a una cooperativa, no necesariamente para yo saber cómo va una cooperativa, yo no tengo que ir a esa cooperativa, si hay mecanismo suficiente. Que es lo que nosotros estamos tratando de fortalecer, como yo decía ahorita. El mecanismo tradicional era ir a visitar una cooperativa, pero no necesariamente. Ahora bien, ¿qué es si estamos tratando nosotros de fortalecernos en términos tecnológicos? Y el plan de supervisión que nosotros tenemos ahora mismo, se está contemplando a partir del nivel de riesgo que tiene la cooperativa. Y ahí establecimos criterios para pedir el nivel de riesgo y así poder hacer la supervisión en sí. Una puntualización a eso. Mira, eso que acaba de decir, de decir, dos cosas nada más. Mira, la superintendencia todas no es, hacen su supervisión, la mayoría de los casos, en función de lo que establece, de lo que acaban de establecer, de establecer licencia, a veces no es que tú necesitas tantísimas personas, porque no es que tú necesitas, tú necesitas tener buenos técnicos y disponer de recursos para poderles pagar buenos salarios. Bueno, la ley, la que tenemos actual, establece que las cooperativas deberían aportar. De verdad que las cooperativas no aportan nada. La ley que tenemos, el proyecto de ley que presentamos, a pura ruego, logramos, con el sector cooperativo, un aporte más o menos. No que ese aporte sería lo suficiente para que el IDECO pueda, o la instancia que suba de esa ley, pueda ser una instancia fuerte, porque eso implica que esa ley, si se aprobara, el IDECO, en nuestro cálculo, iría, por esa vía, podría conseguir algunos 250 mil pesos, algunos 250 millones. Hoy nosotros tenemos, nos preguntaron sobre eso, hoy nosotros tenemos 300 millones de pesos, el próximo año vamos a tener apenas 24 millones adicionales. De manera que ese es el presupuesto general del IDECO para todo lo que es su vida institucional. ¿En toda la actividad, en compra de vehículos, en la supervisión? Nosotros, una sola cooperativa, esa cooperativa que yo le hablé del Cibaba, ese proceso, ¿ustedes saben cuánto nos preocupa a nosotros? Casi 5 millones de pesos. Solamente lo trata un perito. De verdad, eso es. Perdón, yo quería aportar algo, porque el cooperativismo, insisto, no lo entendemos bien a nivel, digamos, las cooperativas cuentan en la ley, deben estar, y la mayoría están, hay nueve federaciones, y esas federaciones hacen un rol con el IDECO también, de fortalecer y apoyar esas cooperativas. Y además de esas nueve federaciones, hay un consejo nacional. Esa, el IDECO, esas nueve federaciones y el consejo, ayudan a que ese trabajo se haga. De hecho, toda la ley y los reglamentos hablan de trabajar en conjunto entre el IDECO como órgano superior, pero siempre trabajando a través de las federaciones. En el caso mío, que representa una federación, tenemos 22 cooperativas. Y todas las informaciones que el IDECO necesita, o la comúnmente colaboramos, se mandan. Y, oigan bien, en el caso nuestro que tenemos, bueno, perdón que se va a oír feo, pero son las cooperativas más grandes, entonces no tenemos el problema que tiene el IDECO. Entonces, nosotros sí tenemos sistemas. Y tenemos sistemas donde la cooperativa sube unos datos que le pedimos a algunos diarios, algunos semanales, algunos mensuales, algunos semestrales, otros anuales, e inmediatamente suben el dato, tiene un diagnóstico que a nosotros nos da una alerta. Y a la cooperativa le da una alerta. Y esa alerta dice, mira, tienes que trabajar aquí, y entonces se trabaja. El IDECO trataba de decir algo importante, y es que hay apoyos, y el plan de trabajo se hace donde se necesita. Una cosa más quiero agregar. Todas las superintendencias son de actividades, no se confunden. La superintendencia de banco, de banco, una actividad. La superintendencia de electricidad, de telecomunicación. En el caso del cooperativismo, la cooperativa se hace queso, y se hace ahorro de crédito, y se hace metalmecánica, y se hace educación. Entonces, una superintendencia para el cooperativismo, tenemos que saber concebirla, no es lo mismo. O sea, en otros países hay experiencia, de superintendencia de economía social, popular y solidaria. Claro, se hace ahorro de crédito, porque tiene un alcance totalmente diferente. Una cooperativa, viene ayer y dice, nosotros somos, el señor Franco dijo, salonera. ¿Y cómo tú ayudas a una salonera a comprar el producto, que es parte del rol, porque es fomento, instituto de fomento? ¿Cómo tú tienes una organización que pueda ayudar a la salonera a comprar insumos de salón, y a la CONDAMA a ayudar a manejar, estudiar su riesgo, de liquidez, por decir algo. Pero también están los 15 queseros, están los lecheros. Entonces, ojo con el tema de superintendencia, cuando hablamos de cooperativismo, porque las superintendencias fiscalizan actividades, y el IDECO maneja todo un renglón, dividido en dos, la economía, según la constitución de la República Dominicana. Es una economía abierta, de mercado, donde tiene espacio la economía popular y solidaria. Entonces, eso te da dos tipos de empresas. Empresas mercantiles, como el grupo Corripio, una empresa mercantil con lucro, y empresas solidarias, donde están las cooperativas. Entonces, todo lo que es solidario de naturaleza cooperativa lo tiene que ver el IDECO. Imagínate entonces, el Ministerio de Industria y Comercio, que es donde van las constituciones de todas las empresas mercantiles, imagínense el tamaño que eso tiene, cuántas cámaras de industria y comercio hay, de cada naturaleza hay una diferente. Entonces, es importante, cuando vayamos a hablar de esto, no caer en errores que otros países han caído. Y de hecho, el Consejo Mundial de Cooperativa de Ahorro y Crédito, nada más, en el 2020, logró que el Comité Basilea, que es el que rige los principios mediante el cual se va a hacer ahorro y crédito o la actividad financiera en el mundo, y la que ría a todos los bancos del mundo entero, el Comité Basilea le dijo a las cooperativas de Ahorro y Crédito, ok, acepto que ustedes tienen un modelo de riesgo diferente porque las cooperativas tienen un gobierno único, tenemos que hablar de eso, las cooperativas tienen equilibrio corporativo en su ley, que no lo tiene la empresa mercantil, además de que tiene la reciprocidad, que no lo tiene ninguna otra empresa, o sea, yo no puedo ir a Rica y decirle cómo manejen su, cómo manejen, yo compro leche rica, pero yo no le puedo decir cómo distribuyen su presupuesto. ¿Cómo supiera usted entonces que deben ser supervisadas las cooperativas? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, como dijo Franco, estamos haciendo un consenso, lo importante es que todos entendamos, es una cosa es supervisar la actividad y otra la cooperativa, si usted, para responder su pregunta, la cooperativa tiene algo que la hace supervisable a nivel que es el cumplimiento de ese principio solidario, se llama balance social y así, la Alianza Cooperativa Internacional tiene una herramienta y tiene una metodología para que no importa de qué haga la cooperativa y esa superintendencia que le dice que se divide una para vigilar la filosofía, porque si se cumple la filosofía ninguna cooperativa va a mal, entonces si tú vigila la filosofía, ese organismo máximo de cooperativo, de asociatividad cooperativa que es la hace, tiene esa herramienta obviamente la cooperativa la tenemos, una tiene un modelo, nosotros en nuestro gremio tenemos una y entonces ahí se vigila, ahí hay una batería de doscientos y pico de indicadores divididos en nueve grupos que se vigila si una cooperativa está cumpliendo o no y eso es lo que en principio deberíamos proponer porque no un IDECO, una entidad, superintendencia o lo que queramos llamar, de economía social y solidaria debe hacer primero, ahora, lo otro no desaparece, pero hay que nada para cárcel de hacer las cosas, si por eso, si pero un banco y una cooperativa, la cooperativa tiene primero que cumplir con los principios y ese organismo tiene que hacer que la cooperativa cumpla con los principios, por ejemplo, de cual estar poniendo mucho esfuerzo en la educación, hay un tema educativo que estamos digamos menos pendientes y que lo hacemos mejor que nadie pero todavía podemos mejorar mucho, entonces esa institución lo que el IDECO hoy con lo poco que tiene trabaja, a mí me da gusto que con lo que tiene trabajan con lo que tiene y no miran lo que no tiene entonces eso tienen que vigilar que cumplen con la filosofía primero y después hay que mirar si tú haces queso como si tú compras conjunto si tú tienes enseñanza si tú tienes una compañía de taxi si tú haces ahorro cerrado o abierto entonces se regula después la actividad pero hay que regular primero y también más bien la esencia de lo que es quiero contar sobre eso mismo mire el cooperativismo a nivel mundial ha evolucionado porque ha evolucionado el mundo ahora yo creo que no solamente los que estamos en el mundo cooperativo sino todos creo que deberíamos de apoyar a que por ser un país productor y también que desarrollo de actividades financieras apostemos a fortalecer la legislación del cooperativismo ¿por qué? porque hay que también unificar los consejos y eso ha pasado a nivel mundial por ejemplo en Ecuador tú tienes una superintendencia de economía social popular y solidaria los mismos sociales también a veces lo dividen pero ellos tienen cooperativa financiera y la economía financiera llámese aquí por ejemplo las cooperativas financieras son las de ojo de crédito y la economía financiera son todas las demás que en términos de supervisión se toman en cuenta esa segmentación por el tema del riesgo y quiero decirlo para contextualizar un poco porque es bueno que todo manejemos a que eso no se ahora bien todas las cooperativas que manejan recursos desde cero hacen intermedición financiera una más otra menos lógicamente y por eso nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y si el ILECO tiene dos roles que quizá una situación que origen que se debe corregir con la ley que tenemos dos roles el rol de comentar como hacía José Alejandro de comentar y de desarrollar el cooperativo por el mismo tiempo de supervisión ahora bien mientras se corrige o mientras se implementa la ley o los organismos que pudieran subir de esa ley nosotros tenemos que hacer frente a las situaciones que lleguen al sector cooperativo y este año nosotros lo hemos sobre todo más este año lo hemos diríamos enfocado en mejorar la supervisión porque sabemos que cada día más han subido muchas cosas o pudieran vivir en muchísimas situaciones pero lamentablemente el ILECO es el que tiene que hacer un punto usted quería decir ahorita el señor Franco hablaba de la gobernanza de la cooperativa las cooperativas son supervisadas son fiscalizadas en la cooperativa existen tres órganos sociales que es un consejo de administración un consejo de vigilancia y un comité de crédito obviamente cada asamblea de la cooperativa es la autoridad máxima de esos órganos sociales pero hay un área que es el consejo de vigilancia el consejo de vigilancia tiene la labor de fiscalización interna de toda la cooperativa de su cooperativa no puede haber gobernanza de una cooperativa si cada uno de los otros no es ese su función y el consejo de vigilancia tiene como auxiliar las áreas de auditorías internas auditoría interna de la cooperativa es funciona más o menos como la que le digo la lo que tiene que ver con la fiscalización internamente del gobierno que es la contraloría de la república vigilancia hace esa función fiscaliza todo pasa por allí y por ejemplo en CONNAMA nosotros tenemos nuestra data y ellos tienen acceso a ella todas las operaciones son fiscalizadas por auditoría de auditoría hace un reporte mensual a la vigilancia y vigilancia en cada una de las reuniones que tiene ellos conocen esos informes de auditoría y si hay algún hallazgo en esos informes de auditoría interna entonces sus resoluciones van encaminadas a resolver ese tipo de problemas ese tipo de inconvenientes alguna violación de procedimiento interno alguna violación de control interno etcétera el comité de crédito y el consejo de administración también son fiscalizados por vigilancia porque el crédito tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la política de servicio de la cooperativa entonces vigilancia ve que crédito está cumpliendo exactamente con lo que establece esa política de servicio y con lo que establece nuestro estatuto en el caso de CONAMA el artículo 12 define cuáles son esos órganos de control del estatuto del artículo 12 del estatuto también fiscalizan al consejo de administración vigilancia tiene el poder de vetar una resolución del consejo de administración y cada vez que el consejo de administración hace una reunión ya sea una reunión ordinaria o extraordinaria está en el deber de a los dos días siguientes enviar esas actas al consejo nacional de vigilancia quien tiene el poder de vetar lo que implica que internamente